Son las seis de la mañana de cincuenta y cinco minutos, a esta hora de la mañana tenemos comunicación con Cristian Andrés Anabe, quien es director regional de Corporinoquia en Arauca. Cristian, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Hay una buena noticia para el departamento debido a que ha usted pues anunciado un equipo que estará pendiente en Arauca. Este equipo, ¿para qué es de estos profesionales que usted ha conformado? Cristian, buenos días. Carlos, buenos días. Muy bien, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Claro que sí, informarle a la comunidad del departamento de Arauca que Corporinoquia ha dispuesto en un grupo operativo de quejas y atención a posibles afectaciones ambientales en el departamento de Arauca. Es un grupo conformado por ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingenieros civiles que van a estar a lo largo y ancho del departamento de Arauca evidenciando de primera mano esas quejas o esas sanciones, esas intervenciones hacia el medio ambiente para poder determinar si hubo o no hubo una afectación, quién pudo haberla producido, pues para obviamente poder seguir tomando determinaciones, sanciones a los infractores y para poder obviamente interponer medidas que devuelvan la tranquilidad o devuelvan el sano ambiente para muchas actividades que se hacen y obviamente necesitan que la corporación pueda intervenir para que se vuelva a su estado normal. Cristian, ¿este grupo dónde va a estar? ¿En la sede aquí en Arauca? El grupo sí será coordinado de la sede territorial en la ciudad de Arauca, pero obviamente tiene jurisdicción y estaremos atendiendo quejas y posibles afectaciones en los siete municipios, inclusive el municipio de Cubará, Boyacá, que también hace parte de la jurisdicción de Corpo de Noquia en el departamento de Arauca. Cristian, ¿esta iniciativa es suya o es una orden desde Yopal o usted es como va a darle más facilidad o a la comunidad en general para que denuncien todas estas afectaciones? O sea, ¿cómo nace esta idea? Pues es una idea que nace de las múltiples solicitudes, de las múltiples, hablemoslo así, quejas que llegan a la corporación donde se pueden presentar día a día talas, quemas indiscriminadas, ocupaciones de causas, contaminaciones de fuentes hídricas, destrucciones de fauna, deplora, hay unas sin número de quejas, entonces este equipo va a estar presto, obviamente para poderse movilizar, poder llegar a los lugares, hacer todo el tema de muestreo si es necesario, estamos habilitados para tomar muestras de agua, de suelo, de aire, muestras obviamente de productos o productos que nos puedan indicar qué tipo de afectación pudo haber o hay en una región esporádica o en una región principal aquí en el departamento. Entonces es un grupo que va a estar muy pendiente, obviamente trabajando de la mano con las comunidades, con las entidades para poder atender, ojalá Dios quiera, todas las posibles quejas o las posibles afectaciones que nos puedan dar información a las comunidades. ¿Cuántos profesionales conforman este equipo, Cristian? Es un equipo conformado por cinco profesionales, un coordinador, los cuales van a estar, como lo dije ya, son diferentes perfiles, ingenieros civiles, ambientales, forestales, que van a estar netamente en campo, son profesionales de campo, que se van a ir a campo a realizar la verificación y obviamente después vienen a la oficina a levantar los respectivos conceptos y el procedimiento va a seguir. ¿Qué deben hacer las comunidades para denunciar estos hechos? ¿Hay un tipo de teléfono o un correo o algo? ¿Qué deben hacer ellos? ¿Dónde se pueden comunicar? Nosotros manejamos el correo institucional que es cederauca.com.co, también manejamos directamente por erradicado en la oficina principal aquí en el municipio de Arauca a los teléfonos 313-469-4376. Cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de queja, toda queja que sea puesta debe ser atendida y así lo haremos. Obviamente vamos a priorizar esas que mayor impacto generen a la comunidad, pero la idea es poderlas atender todas. Y pasando a otro tema, Cristian, ¿cómo avanza el proceso de Corporinoquia con el tema de permisos ambientales? ¿Están trabajando sobre esos temas? ¿Hay muchas solicitudes o no? Claro que sí. Hemos ido avanzando en el tema de otorgar obviamente los permisos que cumplen con todo el lleno de requisitos. Ya se han mencionado unos permisos que se han concedido para todo el departamento de Arauca. Pusimos un poquito más de agilidad en los procesos de evaluación. Actualmente en la Corporación Rebosan alrededor de 30 procesos de evaluación, de los cuales han llegado últimamente los alcaldes y la gobernación de Arauca, pues ya en su etapa final estamos analizando con todo el equipo técnico y jurídico, obviamente para poder aprobar o en su defecto poder negar esos proyectos que no cumplen con el lleno de requisitos o van en contravía obviamente de los recursos naturales del departamento. Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad pues felicitarlo porque es la primera vez que aquí en Arauca, en Corporinoquia, se crea este grupo como para agilizar más rápido los procesos que pronto las denuncias que hace en la comunidad sobre daños ambientales y que a veces duran mucho tiempo en llegar al sitio y que cuando ya llegan, pues lamentablemente ya ha pasado todo. A usted, muchas gracias por el espacio y por darle a conocer a la comunidad cómo estamos trabajando y obviamente poner a disposición a este equipo de profesionales para que obviamente se trabaje de mano con las comunidades y podamos llegar siempre a nuestra misión, nuestra visión que es poder conservar los recursos naturales del departamento. Bueno, ahí estaba Cristian Andrés Anave, director regional de Corporinoquia, pues hablando de esta importante noticia que la verdad pues, como se dice uno a veces, no solamente son críticas o noticias en contra de algunos funcionarios, la verdad pues, nos parece muy bien que Corporinoquia dispuso un grupo de atención a quejas y afectaciones ambientales en el departamento de Arauca, serán profesionales capacitados.